Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás excitándome Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás excitándome Permiso, mi caramelo se suelta el pelo Dale arroz con hielo, dale rompe el suelo Estamos ready pa' el duelo, el cuello le vuelo Ella está en serio, ella es la reina del party Como cara vulgaris, dale sombra diaria Al novio tuyo déjalo jugando a party Dale pa'l party No me dejo vela, no me dejo vela Y déjame echarle por encima Nutella Yo pa'l tiburón a comerse la siena Dale nena Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás excitándome Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás excitándome Estoy violento, cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te entiendo, que cediendo me siento Llegó el chiquero de la boda, más rápido que una bola Relájate, ponte como de y nada y enza Con este ritmo tienes que bailar a la bala Dale a mente presión, coraje sube la escala Coqueta maleta, maquillaje y la chancelta El pantalón me ha prestado, voy a llenar una boceta A mí me da tu doctor, la de la receta Aprieta Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás excitándome Me estás tentando, hace rato que te ando velando Lo que te ando velando No me da tu mientras te ando velando Te ando velando